Se abre Fornán, va para el 10, remate... ¡Gol! El carbonero gustó, goleó e ilusiona a toda su gente abriendo las puertas del Centenario como local. Y la Ita Hernández la manda a guardar, hace el servicio de Fornán. El equipo de Sallago en su visita busca sorprender. Torneo Apertura, Peñarol Racing, sábado 17.30 horas en vivo por BTV.